Muy buenas noches estimados alumnos Continuando con el desarrollo del curso de análisis estructural 1 En esta oportunidad vamos a ver el tema de controles por carga vertical y sismo Primeramente cuando se inicia un proyecto estructural se debe de tener previamente como información la topografía el estudio de mecánica de suelos y la arquitectura Sin esta información no se puede iniciar un proyecto Luego se va a continuar con la etapa de la estructuración Se entiende por la etapa de estructuración cuando vamos a determinar la ubicación de los elementos estructurales donde va a estar la columna donde va a haber muros donde van a estar las placas como tal Luego Luego vamos a tener que elegir el sistema estructural y debemos de elegir el tipo de cimentación el tipo de cimentación de esa manera ya tendríamos la etapa de la estructuración debidamente planteada debidamente planteada Luego vamos a predimensionar predimensionar los elementos estructurales entendiéndose que es la elección inicial de las dimensiones de los elementos estructurales es decir cuál es la dimensión de la sección de columnas vigas muros espesor de losas como tal hay que recordar que se tienen que aplicar fórmulas que nos lleven a un acercamiento respecto a la dimensión final por lo tanto depende de la experiencia del ingeniero estructural luego vamos a hacer dos bloques uno que tiene que ver con la carga vertical y el otro que tiene que ver con el efecto del sismo el metrado por carga vertical se entiende como una suma de cargas muerta y viva que se va a transmitir piso a piso hasta llegar a la cimentación y luego al suelo de fundación considerándose el 100% de la carga muerta y el 100% de la carga viva este metrado se puede hacer en forma manual o computarizado a través de un programa de cálculo después se va a ir a la etapa de la modelación en esta etapa de la modelación hay que entender que debemos de modelar de tal manera que se acerque más con el comportamiento real lo más cercano con el comportamiento real esta modelación es computarizada se puede utilizar diversos programas hoy en día vigentes en el mercado nacional luego se tendrá que realizar un análisis el análisis no es más que la ejecución del cálculo también con el programa y se van a obtener muchos resultados ahora que hacer con estos resultados con estos resultados vamos a tener que hacer ciertos controles el primero el de capacidad portante a través de los esfuerzos en la zona cimentación suelo el segundo control será el control de asentamiento el cual puede ser tolerable y el diferencial ambos debemos de controlar por sismo se va a realizar el metrado de cargas para ello se debe de considerar lo indicado en la norma de diseño sismo resistente donde la el metrado por sismo nos sirve para calcular el peso sísmico del edificio necesario para obtener la fuerza sísmica adicional se va a considerar un porcentaje de la carga viva carga viva este porcentaje es 50% para categoría a y b 25% para categoría c techos y azoteas luego se va a ver la etapa de la modelación en la modelación debemos de recordar que se deben de considerar el diafragma rígido para las losas siempre y cuando cumplan con esta exigencia y no sean semirrígidos o flexibles dependiendo de el tipo de losa y los brazos rígidos o conexiones rígidas teniendo esto se va a proceder con el análisis el cual va a tener que ejecutarse el cálculo y se van a obtener resultados luego luego se hará el control por sismo que es el control de distorsión o deriva de entrepisos esto debo de hacerlo para las direcciones x e y debe de cumplir con todo si los controles uno dos y tres pasaron ok podemos proceder con el diseño estructural para el diseño estructural se deben de realizar las combinaciones de cargas la envolvente y cuantía de acero de esa manera tenemos ya todo el proceso en las combinaciones de cargas ingresa la carga muerta carga viva y otras cargas a las cuales se puede estar sometida la edificación en caso que no se cumpla con todo este proceso entonces se va a tener que retornar hasta la estructuración y en la estructuración volvemos a realizar todo el proceso iterativo de cálculo entonces como podrán apreciar dependerá mucho de la expertisie del ingeniero estructural ingresando a los controles por carga vertical el primer control es el de capacidad portante o resistencia del terreno hay que entender que este control se debe hacer con la información recibida desde el estudio de mecánica de suelos entonces la resistencia del terreno se obtendrá mediante la extracción de muestras en las calicatas y posterior ensayo en laboratorio conocido como estudio de mecánica de suelos o m s la resistencia del terreno cuando voy a obtener la capacidad admisible del terreno me van a dar en unidades de kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado consecuentemente yo debo de entender que podría interpretar a esta capacidad admisible del terreno como un esfuerzo normal porque es carga sobre área o una carga de superficie porque está distribuida en la zona de contacto suelo cimentación este control debe de cumplir con esta relación que la capacidad admisible debe de ser mayor que el peso total acumulado edificio más cimiento sobre el área del cimiento a este control se le conoce como condición de resistencia se le conoce como condición de resistencia debido a que se trata de esfuerzo el otro control que yo debo de ejecutar es el asentamiento iniciamos con el asentamiento denominado tolerable este asentamiento tolerable no es más que la cohesión molecular del suelo como consecuencia del proceso constructivo acá tenemos que esta distancia vertical entre la masa inicial y como masa ubicada y la nueva posición como consecuencia de la consideración que el suelo es elástico y deformable obtenemos el denominado asentamiento tolerable S sub t para ello se va a considerar que el suelo es elástico y deformable expresado como el balasto vertical obtenido del estudio de mecánica de suelos este balasto vertical se puede expresar en forma simple como un colchón de resortes en la superficie de contacto suelo cimentación conocido como modelo de Winkler para la interacción suelo estructura este efecto de interacción suelo estructura debe ser estático más no dinámico la resultante de la acción de todo este balasto vertical en la superficie de contacto multiplicando por el área voy a obtener el valor del resorte equivalente en el centro este resorte equivalente en el centro que mide la elasticidad del suelo y su correspondiente deformación conocido como asentamiento tolerable va a estar dado en unidad kilogramos fuerza sobre centímetro entonces entendiéndose que el balasto vertical va a estar dado en kilogramos fuerza sobre centímetros al cubo por eso es que es un resorte por área al multiplicar por el área vamos a obtener el k sub z el cual va a estar dado en kilogramos fuerza sobre centímetro o sobre metro como tal en pocas palabras un resorte puntual esto es como un modelo equivalente no es un modelo real porque los asentamientos son distintos en cada punto este es un modelo equivalente no es un modelo real es equivalente para obtener el valor del asentamiento tolerable vamos a plantear una ecuación simple donde en la base hay una reacción y en la parte superior hay un peso total acumulado este peso total es la suma del peso del edificio más el peso del cimiento y acá esta viene a ser la reacción entonces por suma de cargas verticales la reacción es igual al peso total entendiéndose que este peso total es el edificio más el cimiento porque todo está yendo hacia el suelo de fundación y por equilibrio la reacción será igual al peso total pero la reacción por ser resorte puntual es el del resorte puntual por ser un resorte puntual la reacción será igual a la rigidez por la deformación esa deformación es el asentamiento tolerable entonces vamos a despejar de acá el valor del asentamiento tolerable y este asentamiento tolerable deberá ser menor que él asentamiento tolerable admisible obtenido del estudio de mecánica de suelos en el estudio de mecánica de suelos vamos a obtener ese asentamiento tolerable admisible debiendo de cumplirse con esta expresión que el asentamiento tolerable es igual al peso total significa edificio más peso del cimiento sobre el K sub Z que viene a ser el balasto vertical C sub 1 por el área del cimiento y eso debe ser menor o igual al asentamiento tolerable obtenido del estudio de mecánica de suelos a este control se le conoce como condición de rígidez porque tiene que ver con la deformación el otro tipo de asentamiento asentamiento conocido como asentamiento diferencial el cual se obtiene cuando en un pórtico uno de los apoyos cede más que el otro es decir en el apoyo del lado derecho existe un asentamiento S2 y en el lado izquierdo un asentamiento S1 si estos valores la diferencia es grande puede llevar a la pérdida de estabilidad de la superestructura si se forma un triángulo de deformaciones con longitud vamos a tener un ángulo alfa el cual en la norma de suelos y cimentaciones es conocida como desviación angular eso está en la norma de suelos y cimentaciones nos dan valores admisibles como el alfa que lo vamos a denotar como A tiene un valor pequeño por lo tanto tiende a cero entonces la tangente de alfa será equivalente al ángulo alfa y este ángulo alfa viene a ser la diferencia de asentamiento 2 menos asentamiento 1 sobre la longitud y esto debe de ser menor igual al valor admisible admisible del ángulo alfa este ángulo alfa que lo da la norma es 0 50 eso debe cumplirse como tal que alfa conocida como desviación angular debe de ser menor o igual al alfa admisible indicada en la norma de suelos y cimentaciones el control por sismo es conocido como distorsión de entrepisos o deriva cuando tenemos el efecto sísmico con cargas laterales el pórtico se va a desplazar obteniéndose distintos desplazamientos en cada piso para el piso 4 desplazamiento 4 para el piso 3 desplazamiento 3 para el piso 2 desplazamiento 2 y para el piso 1 desplazamiento 1 las alturas son 4 3 2 y 1 entonces si tenemos un trapecio formado de las deformaciones por ejemplo de un piso determinado se va a formar este trapecio donde arriba es el piso superior como desplazamiento y abajo es el inferior todo esto se muestra en este gráfico piso inferior delta y menos 1 altura h sub i desplazamiento superior delta sub i formándose un triángulo este triángulo que se está formando es el de acá con color celeste que es exactamente a este triángulo es la diferencia de desplazamientos de dos pisos consecutivos sobre la altura a ese ángulo conocido como beta este ángulo beta es conocido como deriva o distorsión de entrepisos en forma análoga a lo visto anteriormente como beta que lo vamos a denotar como b tiende a cero entonces la tangente de b es igual a b y esto viene a ser la deriva o la distorsión esta deriva o distorsión es la que se expresa acá y es la que va a permitir que se evite la pérdida de estabilidad de la superestructura se tiene que comprobar para las direcciones x y y todos los pisos delta debe ser desplazamiento inelástico más no elástico desplazamiento inelástico si no cumple en algún piso se debe de reforzar el edificio debe de cumplir para ambas direcciones en todos los pisos recordando que el desplazamiento para comprobar es inelástico hoy en día la deriva se obtiene como promedio de derivas de nudos del edificio y entonces si no cumple en un piso es necesario reforzar pasando a la albañilería tenemos la norma la E070 en la cual la condición de resistencia viene a estar dado por el esfuerzo axial máximo este esfuerzo axial máximo se va a obtener por esta relación P M es la carga de gravedad máxima de servicio incluyendo el 100% de la sobrecarga L es la longitud total del muro incluyendo el peralte de las columnas cuando está confinado T viene a ser el espesor acá tenemos 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 Por ejemplo un muro esto viene a ser mi muro para el espesor del muro se utiliza la relación 19.a que debe ser mayor que la altura libre sobre 20 esta altura libre viene a ser esta distancia entonces esto es h la altura la longitud vista como corte la vista la 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 Gracias por ver el video. Este viene a ser el espesor. Y... La longitud... Me indican que se tiene que incluir... El peralte... De las columnas... De confinamiento... Significa que es en mi distancia L total. El F'M... Viene a ser la resistencia a la compresión de la albañilería. El esfuerzo axial del muro debe ser menor o igual a 0.2F'M que multiplica a 1-H sobre 35T elevado al cuadrado. También... El esfuerzo del muro debe ser menor o igual a 0.15F'M. En caso que... No se cumpla... Se recomienda... Mejorar la calidad de la albañilería. Significa mayor F'M. O aumentar el espesor del muro. Significa T. O reducir... La carga... Actuante sobre el mismo. Significa P'M. Para el caso de la condición de rigidez... Viene estar dado... Por la fórmula 25B de la norma de albañilería. El área de corte de los muros... En plural, muros... Significa la suma de las áreas de cada uno de ellos... Sobre el área en planta... Debe de ser mayor... A ZUSN sobre 56. Donde... Z... Es el factor de zona sísmica. Que se obtiene... Como una fracción... De la gravedad. U es el factor de uso o importancia dependiente del uso del edificio. S... S... Es el factor del suelo. N... Es el número... De pisos. Z... U... S... N... De secto N... Se obtiene... Se obtiene... Por la norma... E030 de diseño sismo resistente. En el caso que no se pueda cumplir con esta relación... Se recomienda... Se recomienda... Cambiar muro de albañilería... Por placa de concreto armado... Debiendo de... Discutir con... El arquitecto. En este caso... Al cambiar... Un muro de albañilería... A un muro de concreto armado... Estamos cambiando de material... Por lo tanto... Se va a incrementar... Su rigidez lateral... Y... Debemos de... Utilizar... El concepto de sección transformada... Siendo necesario... Una relación modular... Que es igual... A... E del concreto... Sobre... E de la albañilería... Entonces... Esta expresión... En la denominada... Relación... Modular... Modular... Acá tenemos... Distintos... Agritamientos... Por mala calidad de ladrillo... Por asentamiento... Por deficiente... Rigidez del muro... Y por sobrecargas... Localizadas... Cuando... El agritamiento sea... De arriba hacia abajo... En el centro del muro... Lo más seguro... Es que es... Por mala calidad de ladrillo... El F'M... Utilizado en el proyecto... Es mínimo... 65 kilos... Sobre... Centímetro al cuadrado... Y ese ladrillo... Es el... Industrial... Si se utiliza... Un ladrillo artesanal... En el mejor de los casos... Viene a ser... 45 kilos... Por cada centímetro al cuadrado... Solo con el cambio del uso... De la calidad de ladrillo... Se va a tener... Ese tipo de... Agritamiento... Es muy raro... Que se haya distribuido mal las cargas... Significa el F'M... Se haya calculado mal... O que se haya elegido mal... El peralte de la viga... En el otro gráfico... Cuando tenemos un... Agritamiento... En uno de los extremos... Significa que... En este caso debe de ser... Debe de haber un asentamiento... Localizado... En esa esquina... Y el agritamiento es de arriba... Hacia abajo... Primeramente... Cuando ocurra un sismo... Y tenemos... Las grietas... En la diagonal... Es por... Es por... Falta de rigidez... En los muros... Y cuando tenemos... Un agritamiento... En un sector... Y ya no continúa la grieta... Significa que... Tiene que haber existido... Una sobrecarga de uso... Mayor... A la... Estipulada... En el... Uso de los ambientes... Con retirar la... Sobrecarga... Esa grieta... No va a continuar... Pero... Ya el daño está... Ocasionado... Es importante entender... Y discutir... Y discutir... El tema de la... Autoconstrucción... La autoconstrucción... Es por... Un mal... Asesoramiento... Mala calidad... De los materiales... Inexistencia de planos... Estructurales... Y... Arquitectónicos... Mala... Mano de obra... Mal propietario... Mal propietario... La autoconstrucción... Eleva el costo del... Proyecto... Por encima... Del... Treinta por ciento... Comparado... Con un... Proyecto... Diseñado... Y construido... Por un... Profesional... Lo que siempre se desea... Es que el edificio... Cumpla con su... Tiempo de vida útil... Que es... Mínimo... Cincuenta años... Sin daños... Por sismo... Pero eso... No se va a cumplir... Como podemos apreciar... En ambas... Fotografías... Una mala elección... Nos lleva... A la pérdida total... Del dinero... Invertido... Es importante... Es importante... También entender... Que tenemos... Un colegio... Profesional... Debería... Otorgar... En forma... Gratuita... Planos... Estructurales... De viviendas... Económicas... Para los sectores... De bajos... Recursos... Porque de lo que se trata es... De evitar... La pérdida de vidas humanas... No podemos permitir... Que las personas... Pierdan la vida... Por una mala... Decisión... Debemos de apoyar... Y nuestro... Colegio de Ingenieros... De Perú... Debería de otorgar... Estos planos estructurales... Con la arquitectura... De viviendas... Económicas... Para que lo puedan construir... Y en convenio... Y en convenio... Con ellos... Realizar la construcción... Siempre lo digo... No es tan importante... El dinero... Porque lo más importante... Es la vida... Y la salud... Hoy que estamos viviendo... Esta etapa de emergencia sanitaria... Valoramos más... La vida y la salud... Por encima de la vestimenta... Los perfumes... El buen calzado... La buena vida... Y las diversiones... Primero... La salud... Y la vida... Y eso debemos de entender... Como profesionales... Para poder brindar... Una mano amiga... A las personas... De escasos recursos... Y en caso extremo... Debemos de... Capacitar... A los maestros... De obra... Para que construyan mejor... Y que tengan... Criterios... Básicos de estructuras... No se trata... Que yo construí... Tantas edificaciones... Y nunca pasó nada... Si no se trata... De aceptar... Que en la vida... Nunca vamos a dejar de aprender... Y que siempre habrán... Nuevos conceptos... Nuevos temas... Por investigar... El maestro de obra... Debe de conocer... Que una buena aproximación... Para la densidad mínima de muros... Si el terreno es rígido... Debe de ser de 100 centímetros cuadrados... Por cada metro cuadrado... Y si el terreno es... Blando... Debe de ser de 140 centímetros al cuadrado... Por cada metro cuadrado... Simplemente... Multiplico por el área techada... Y obtengo la cantidad... De muros... Necesarios... Para... Mi edificación... Como área total... En un lenguaje simple... Y sencillo... Hay que orientar... A los maestros de O... No me queda más que... Agradecerles... Y continuaremos trabajando... Por un país... Cada vez más fuerte... Sólido... Y sobre todo... Unido... Muchas gracias... Estimados alumnos... Estimados alumnos... Estimados alumnos... Estimados alumnos... Estimados alumnos... Estimados alumnos...